Hola, soy el doctor Eduard Stivill, autor del libro A comer, conjuntamente con Montserrat Domènech. Uno de los errores más frecuentes que cometemos los papás es que damos demasiada comida a los niños. ¿Sabéis cómo es el tamaño del estómago de un niño de 4 o 5 años? Aproximadamente como una pelota de tenis. ¿Cómo son los platos de macarrones o la cantidad de carne empanada o postre que después les damos? No pueden caber todos estos alimentos en el estómago de un niño. Lo más importante es entender que el niño comerá hasta que su estómago esté lleno. Por esto es importantísimo cambiar los tipos de comida, pero siempre en cantidades adecuadas al tamaño del estómago del niño.